Y se llevó a cabo en la casa de los famosos la prueba de salvación. Los participantes tenían que atravesar una pista con una cuerda donde estaban enredados con sus demás compañeros. En esta oportunidad, Isabela Santiago se llevó a la delantera y la conservó, lo que le hizo ganar la prueba. Pero muchos en redes sociales no quedaron contentos con esta situación y les molestó que Isabela hubiese ganado. Sienten que esta hizo un poco de trampa para ganar esta prueba. Lo cierto es que fue la más rápida y la más habilidosa y pudo salvarse de la eliminación. Además de eso, luego contestó el teléfono y se ganó una cena para dos. Y se atrevió a invitar a Marta y a Isabel Bolaños para que hablaran de las diferencias que habían tenido, de lo que había pasado con lo de Camilo, con lo del juicio y muchas cosas, con el complot. Pero ni esto ha hecho que Colombia le crea a Isabela y a Marta. Y dicen que la amistad de ellas dos no es sincera para nada. Gracias. 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 Gracias.